¡Saltando! ¡Saltando! ¡Girazo y nadando! ¡Eso! ¡Todo bien! ¡Eso es! ¡Del lado! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va que lindo! ¡Caballito! ¡Caballito! ¡Está de moda ahora el caballo! ¡Cómo se casan! ¡Egipcio! ¡Egipcio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Caballito! 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 ¡Está muy lindo! ¡Está muy lindo! ¡Está muy lindo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pasta ayuda! ¡A ver las palmas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ironix! ¡Moviendo los brazos! ¡Agachado! ¡Agachado! ¡Agachadito! ¡Bíceps! 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 ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Corriendo ahora! ¡Como que corremos! ¡Como que corremos! ¡Bicicienda! ¡Esta! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Me peleo con el gallardo! ¡Me amigo con el gallardo! ¡Un abrazo! ¡Esta! ¡Un abrazo! ¡Don! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Fuertísimo el aplauso para los chicos!